¿Qué pasó? ¿Ya alcanzó? Vamos, vamos. Ya llevamos más o menos unos 15 minutos. Como 20. 15, 20. ¿Y qué le ha parecido? Estamos gorditos. Siente. Se siente la presión. Y adelante vamos. Ahí lo dijeron. La verdad. Qué resistencia. Muchachos, ¿qué les ha parecido? Mucho. ¿Cómo puedes decir? Estos sonantes. ¿Ajá? ¿Cuántos kilómetros ya? ¿Cuántos hemos corrido? Dos y medio. ¿Dos y medio? Sí. ¿Cómo sienten la adrenalina ustedes? Calentando. Es que mira, la ventana. La ventaja que tienes hilo es que el maje no pesa. Pues eso es. Y también tiene desventaja. Sí. Por las orejas le derretiene el aire. No avanza. Es verdad. Pero la ventaja también, otra cosa. Ajá. De que él todos estos días no ha hecho ejercicio. Está fresquecito. Pues fue por una gran carrera. No ha quemado, no ha quemado nada. No ha quemado nada. Tu cuerpo, digamos. Mira cuando dijo Chiquimán que debías hacer ejercicio. Una semana sin ejercicio. Tu cuerpo se va adelantando. No, no. No, pero tienes que descansarte una semana. No, pero fíjate que ahora entiendo cuando dijo Chiquimán que le dan una semana sin hacer nada. Ajá. ¿Para que el cuerpo esté? No, se acomoda el cuerpo. Ajá. Y la resistencia ya la tenés, pero se acomoda el cuerpo. Ya no te pesa los músculos. ¿Para que llegara al marado ahorita? Sí, sí, claro. Pero falta un montón. No, pero no es mucho casi. No, a la mitad vamos ya. Sí, vamos a la mitad. Y a pesar de que venimos corriendo y llegamos bien lejos. Sí. Y aquí nos has alcanzado y en moto, imagínate. Y en moto. Pero sí, la verdad que sí nos hemos puesto las pilas. ¿Y qué les ha parecido este tour así corriendo? Está lluvia. Estamos planeando nosotros que le hagan 25 kilómetros. 21 kilómetros. De Sevilla a Metalillo. Que le hagan 25 kilómetros. No, hombre. ¿Qué es esta máquina? Ah, nos están arreglando las calles. Cuidado, cuidado. No, no, no. Ya siento aquí, güey. Como la... Que duele la presión. En cambio, si le preguntaba a Giro no tiene de nada. No, no. No, no. Es peligroso. Miren, güey. ¿Y hasta dónde tenemos planeado llegar? Al naranjo. Sí, hasta donde ellos los alcance. Ah. La misión es nosotros el naranjo. Sí, ajá. Pero si nos alcanzan más adelante, pues... Más adelante. Sí, sí. Bueno, que más adelante hay una gran respuesta, coche. Sí, ahí, sí. Pero lo que te quiero decir es que... Es que... ¿Quién conoce aquí el pelón hasta el pelón? ¿El pelón yo? Sí, sí, ya, mamá. No, no te vienes diciendo. No, yo conozco. ¿Conoces? Sí, yo conozco también. Ahí pasa un gran arco uno, Gachep. ¿Dónde? Se dividen los municipios. ¿A dónde? Ah, pues no, andas perdido. Allá vas a ver. Andas perdido. Este es el arco y eres del amor. ¿Por qué nada que ver? Ahí pasa un arco uno, donde se divide Jujutla con otro municipio. No, pues... Ahí no es. Vamos a ver dónde es, sí. No, está en Jujutla, está en otro municipio. Ve, es que está en el Narango. Está en Cuba, creo que está. Ve, no, ve, y lo vas a ver de qué me estás hablando. Ahí en el caiba, ¿no? Te lo echamos a 30 minutos. Démosle, démosle, démosle. Es una hora. Oye, ya descansaron. Ustedes son mis pollitos. No tienen que ir atrás. Pero no quedan tan duros, pues sí. Tienen un trote. Tienen chance, ya, muchachos. Sí, sí. Tienen chance, ya. La regamos. ¿Qué razón? Nace agua. Este es un vertiente, mire. Quiero ver. Sí. Creen que no es una belleza. Como aquí ya vamos llegando a las montañas. Espérate que se acercan un poquito. vamos a tomar agua como como aquí le vamos a enseñar a la gente cómo sobrevivir en un lugar de estos eso bueno también mira cuando uno se siente cansado hacer eso lo que estás haciendo fue la que clarita más o menos más o menos de que como la revolvimos y está saliendo el agua sucia pero que estoy en salvadores en los kilómetros no baila no 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 continuamos y no lo van a alcanzar esa agua ya siempre te va a salir así ahorita porque yo quiero tomar agua ahí está el río ahí podemos pasar también pero de aquí ya que aprovecharon este lugar no la carita vamos a gastar la cara si ya que dejaron ahorita me acabas de dar una gran idea bueno que ellos vengan a dar la camisa todos mojados para que ellos digan de que nosotros hemos corrido y hasta aquí bueno obviamente hemos corrido yo también o creen que no ha corrido sí y para ahorita está echando de verde que es necesario si vamos a pensar siguiendo los aquí por los barreros nos sale mejor no 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 es no madre entonces es que es mejor aquí por naranja o en la articles sí o también hay otra pero no es tan recomendable para que sería bueno la verdad si esto es un nacimiento aquí estamos bendecidos de agua a mí también me encanta es mi deporte favorito los fobiales ya están midiendo porque como aquí van a ser la carretera ojalá que sí no sé pero a mí la parte del pecho siento que hayan aislas gracias no me ve como que el corazón es el cumbro no hombre a mí el cabalito la parte del corazón como un calambre en los pies ah bien claro así es muy extraño a mí si yo tenía 25 vueltas alrededor de casi la menta y la arrogancia ajá 25 pero yo como cuando entré al caldo sí una oye suenan iguales como sea a comer a comer y eso es lo que me afectó no es ninguna broma pero eso de estar flaco si ayuda porque yo sé que ahí se ve el cambio mira salita porque crees que va a girar así de arriado para girar no es nada esto no si vos crees que por qué va el viento va para arriba bicho sí pues sí el lleva ventaja por las orejas pues sí es igual es más eh como piscucha sí donde va el viento pues ajá cuidado no agarran no agarran ya me siento desmadroso por ahí y la verdad que todavía falta bastante no falta como la mitad creo que vamos vaya naranjo sí y todo por él pero lo será que competir para empezar y pueda hasta vamos vamos a tener mucha gente que los apoye como siempre donde llamo vamos a ir a concluir a San Salvador solo imaginate vos y yo que les voy a escribir a ustedes dos a Gilo y a Henry un ejemplo y nosotros vamos con una cámara así como bonita y un montón de gente corriendo corriendo a la par de nosotros a la par de nosotros y nosotros como campeones grabando todo mirale yo le he visto eso en Rambo en la película y canta así ya me imagine yo así yo mirale pero lo que te quiero decir es que lo que te quiero decir es que nosotros como como atletismo los cuatro vamos a ir a la inscripción de guerra pero solo dos tienen que ir a representar y los pusieran a los otros cuatro de aquí de la serie hasta el kilo 5 camarada yo voy a ir a la grencha antes de eso ya debería estar bien entrenado ya no tendría que haber cólicos mirá los quedan prácticamente como yo